Hola chicos o hola chicos, Melanie hace servicios y vamos a jugar geometrías porque me he quedado sin ideas No, hablando en serio, a ver si me paso este bendito nivel que ya llevo un año haciéndolo Y miren que buena soy, hace un chingo He practicado, si, o sea, se nota porque Dios santo, si tuviste a la Melanie del pasado, dirás que rayos Les voy a contar un dato curioso mientras juego Cada vez que fallemos iremos a otro nivel Por ejemplo, nivel 1 Esto no dura mona No se vale, no se vale, no se vale ¿Se vale sución? ¿No? Gracias Irán, ¿cómo vas a ser tan mala? Soy buena, se lo juro, solamente que es un chingo que no lo juego hoy Y pues la practicas el maestro y si el maestro no practica más Es como una bici, si tú no te vuelves a montar una bici No vuelves a aprender Se te olvida cómo hacerlo, entonces a mí se me olvida cómo esto hacerlo Pero no se preocupen, miren ¿Ves? ¿Dónde conseguiste esa skin tan genial? Ni yo misma me acuerdo, la verdad ¿Saben mi nombre? Melanie, ¿verdad? ¿Saben que ese no es mi nombre? Mi nombre es... Ah, se creyeron que se la iba a decir, ¿verdad? Ah, no No se la voy a decir Jejeje Ay, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Chicos ¿En serio? Esta no parece una persona que se habrá pasado Geometry Dash Una vez Ya sé que parezco que esto no me lo puedo pasar ni en un sueño Pero seguro, les juro que me lo pasé una vez Vamos a un siguiente nivel Este, este me lo pasé hace poco, entonces tengo como la experiencia, ¿no? Y... sí, mi nombre es real, no es Melanie Si quieren saber dónde saqué mi nombre, escríbalo en los comentarios Por cierto, ¿qué quieren ver para mis próximos videos? Ya que no tengo ideas ¿Ok? Por eso estoy jugando Geometry Dash, porque me encantó este juego Y, o sea, no tenía ideas Entonces dije, ¿y si jugamos Geometry Dash? ¿Qué es algo que puedo hacer todos los santos días? Me acuerdo de este nivel Porque lo jugué tanto Porque me harté hasta de jugarlo, güey Entonces, chicos Por ejemplo, yo quería hacer un video de teoría de Mordero Pero... ¿Ustedes me ven capaz? De aguantarme Tal vez media hora Haciéndome un video de teoría de Mordero Si me ven Entonces, lo haré pronto Cuando sepa cómo hacer un video de teoría Y si quieren... Que en serio lo hagan Pueden mandarme Teorías en los comentarios Para que yo, pues, diga Ah, pues sí, es una buena teoría Ya Ya perdí Y diga Bueno Está chida, ¿no? Vamos a decirla Espero que sí estén chidas sus teorías Y nos han... Dije que... Uzi es loca Estas son las pruebas No voy Teorías que en serio tengan argumentos Argumentos Que uno diga Mmm, chido el argumento Y si ven que hay un patrocino arriba De tal Lo voy a borrar O probablemente haga eso Porque no voy a hacer que ustedes hagan lo que Google quiere que hagan Pero bueno Vamos a seguir Ya perdí Bueno Esto me sirve para practicar en otros niveles Esa es teorías Con argumentos No se vale, carnal Ya dijimos que eso no se valía Ya sé Y dirán Esto en serio se pasó a dos niveles No se la creo Ni yo misma me la creo otra vez Mira, ya Ya Mira, ya le agarré Agarré el toque Pero bueno Continuemos Este video estoy siendo bastante corto Y eso me preocupa No se vale, carnal No se vale ¿No se vale, audiencia? Entonces díganme si estoy haciendo trampa Porque... En serio Tampoco quiero que el video dure dos minutos No se vale, güey Uy, si parece que estoy haciendo la pinche trampa Mira, no quiero que este video dure dos minutos Luego YouTube no me quiere patrocinar Continuemos Es que me lo pase en modo fácil, ¿no? O sea, modo práctica Que yo digo que ese es modo fácil ¡Ay, que tú también! Melanie 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 Se va a burlar de mí Y con mucho sentido Pero bueno ¿Qué importa? Aquí yo solo entretengo a mis suscriptores No a Melanie Hater ¡Uh! No, pues o sea Todos sabemos que soy papá Ok, continuemos Con cuidado Melanie, por favor No se vale, carnal Tengo un chingo de miedo ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Continuemos, Leite Que ni siquiera vi Estaba concentrada A ver si se estaba grabando Lo prometo No es por trampa Esa sí fue Esa sí fue trampa Pero bueno Mire Yo me tardo en explicar Y cuando explico Me desconsento Y todo eso Entonces por eso me estoy dando varias oportunidades No es porque sea tramposa Ok Y también por favor También por favor Déjenme ideas de videos Porque si quieren más contenido Como este No como este Como Es que yo Yo era feliz Con mis video reacciones Con ustedes ¿Saben lo feliz que me hacía eso? Me hacía un chingo feliz Decirles mis teorías Decirles Por ejemplo Mordetro Que es lo único que he reaccionado Mordetro Ustedes Amaban Ese contenido Su madre Ustedes me están dando suerte Gracias Bueno Ustedes siempre han sido mi Luz de cada día Gracias En serio Se los agradezco muchísimo Tal vez van a hacer algún día Mi pan de cada día Porque no sé si Vamos a lograr Voy a lograr ser exitosa Pero si lo logro Siempre diré Que es gracias a ustedes Y a sus comentarios lindos Que me mandan La verdad Me encanta Cuando me mandan comentarios Lindos Porque yo Siempre les respondo Sus comentarios Si quieren que les saludo Díganme Oye Saludo Queremos un saludo Y hoy les digo Tachal Tachido ¿No? Tachido Y Los saludo Por ejemplo Ponte que alguien se llame Elizabeth Porque no sé si alguien De mi audiencia Se llama Elizabeth También me pueden decir Oye Es mi cumpleaños Me saludas Por ejemplo El 11 de abril Es mi cumpleaños Happy birthday Y este video Se va a subir mañana Hoy es 8 Entonces sí Mañana Lo triste aquí Es que creo que tengo Clases Es el 11 de abril Entonces sí También También Me dificulta un poco Esto de las clases Para grabar mis videos Pero bueno Soy una de las pocas youtubers Que estudian Y que dice Oh wey Que chido Aunque no me gusta estudiar Les recomiendo que lo hagan Porque algún día Voy a hacer una pastelera O eso espero Vamos con el siguiente Y ya no hay más Entonces vamos Con el primero Como anteriormente Bueno Y el objetivo de hoy Es pasarnos Un nivel Uno Lo triste Que es como Y aquí Como se dan cuenta Ya me he pasado algunos Entonces ya tengo la práctica Oigan Desde que salió El capítulo 7 He estado como Quiero otro Quiero otro Quiero otro Capítulo No puedo vivir Sin otro Porque Que rayos Porque no puedes vivir Sin otro Porque necesito el 8 ¿Ustedes qué teorías Tienen para hacerlo En el video de teorías? Obviamente si lo quieren Solo digan Sí Y pónganme su teoría Y si no quieren Pues no me lo comenten Gracias No me alienta mucho Que me digan Que no Aunque si eso es lo que Quieren decirme Díganmelo No importa Yo les voy a decir Bueno Ok Siempre estoy pendiente De sus comentarios Porque como somos Poquitos Pues por qué no O sea Es lo que más me entretiene Además sus comentarios Son muy lindos Como ustedes ¿Verdad? Porque me imagino Que ustedes Son lindos Y pronto va a ser El cumpleaños De canal En mayo Cuando sea ese cumpleaños Les voy a tener Una sorpresísima Más grande Más grande sorpresa Que cuando Cumplimos los 50 Sí No lo celebré mucho Perdón Porque no tengo No puedo mostrar mi cara Porque necesitamos Y ahora los 100.000 Me alegra Porque todo esto He perdido unas No sé cuántas veces Ya Porque ustedes Porque Y yo Mientras de ahí hablo Y yo cambiando Y todo Y ustedes ni cuento O sea Bueno Me imagino que sí Saban cuento Y entonces Por ejemplo Acabo de perder No lo hice a propósito No creen que pierdo Propósito por Ah El ejemplo Porque si no Nada más que estos niveles Me tienen No No wey No quiero hacer trampa Y ustedes ¿Qué creen? Que Llegamos a los 100.000 No sé Hablando en serio No lo sé Porque Seremos una comunidad Muy linda Chiquita Pero linda Y aprovecho este momento Para decirles Que se suscriben A mi canal Por favor Estoy sufriendo Internamente Y si ustedes saben Cómo yo puedo hacer Las míticas De los youtubers Que es Díganme En serio Díganme Cómo rayos Ellos Siendo youtubers Encuentran Mapas diferentes A los que yo juego Por favor Y Gracias Vamos a ver Les quiero decir Otra cosa Que Soy muy mala En este juego El que me quiera enseñar Me puede enseñar En un video Porque soy tan mala Por lo menos Sé que soy mala En este juego No sé Ya que grabar Y por eso Les grabo este video Son los únicos Que en serio Me quieren Y me entretengo Haciéndoles sus videos Porque ustedes También se entretengan Con eso Es una relación Para que Tú te entretengas Yo me entretengo Los entretengamos Los dos ¿Verdad? Qué lindo La verdad Es lindo Sentirse amado ¿Por qué no? Es ganar ganar Ustedes se entretenen Con mis videos Yo me entretengo Haciéndolos Y si quieres ser Y si eres Youtuber primerizo O quieres ser Youtuber Vamos Dale Yo te apoyo Una Youtuber De pocos recursos Sí Y quiero hacer Una colaboración Con otro Youtuber Wow Qué genial Una Youtuber Que no tiene Nada que hacer Con su vida Es una colaboración Con otro Youtuber Sí Bueno Creo que Si no pasamos Un nivel Va a durar Una hora Este video No es que no tenga Femimismas ¿Sí? Es que Ok No tengo Femimismas Dato curioso Mi color favorito Es el morado Y otro dato curioso Me gustan más Los gatos Que los perros Si quieren Pueden hacer Sus preguntas Para un video De preguntas De respuestas Mira Estoy sacando Contenido Porque Obviamente Les estoy diciendo Varias ideas A ver si Les gusta Pero por ejemplo En el próximo video Para hacer un Video de teorías De Mordedron Y ustedes Dicen Ah Chido ¿No? Pongan sus teorías Digan que Si les gusta Que yo les haga Ese tipo de Videos Yo les digo Chido Pues hagámoslo Ya que ustedes Me pusieron Sus teorías Ya tengo Un Miren Ya estamos aquí Ay Quiero tanto miedo Ay Estoy súper nerviosa ¡No pasamos el nivel! ¡Sí! Lo logramos Amigos Ah Qué feliz estoy Pues Como ya lo dije El objetivo Del video de hoy Era pasarnos un nivel Lo logramos Aunque fuera el nivel Fácil Y Suscríbanse Dele like Y gracias por ver Bye